¿Qué es la tragedia de los fondos de pensiones en República Dominicana? De reforma de la seguridad social, se estaba previsto que se revisaran los beneficios, tomando en cuenta que las empresas se habrían capitalizado. Sería bueno iniciar este diálogo explicándole a la gente cómo es que los fondos de pensiones ganan dinero, porque la impresión que yo tengo es que la gente no entiende cómo es que se ganan los coaltos. Sí, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer este ejemplito. Vamos a suponer que de su salario un trabajador gana 10 mil pesos en promedio y que de su salario él decide guardar en una alcancía propia el 8%. El 8% equivale a 800 pesos mensuales, que es el porcentaje que cotiza ahora la seguridad social. Entonces vamos a suponer que mes tras mes ese trabajador guarda 800 pesos. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que no le va a generar ningún rendimiento. Es como tener ese dinero debajo del colchón. Entonces ahí entran las AFP. ¿Qué hacen las AFP? Reciben esos recursos y el objetivo es asegurar mayor rentabilidad. El año pasado, por ejemplo, los fondos de pensiones ganaron en promedio un 10%. O sea que en esa cuenta de ese trabajador si tenía 10 mil pesos, él ganó un 10% equivalente en el año a mil pesos. Ese es, pero tiene que asegurarse la AFP de que va a invertir esos fondos en instrumentos que no sean riesgosos. Porque tiene que salvar guardar el ahorro que es de los trabajadores. Ahora bien, ¿cómo gana la AFP? ¿Cuál es la ganancia de la AFP? Tienen dos tipos de ganancias. Primero tiene una comisión administrativa. Entonces por cada... y esa comisión administrativa equivale a 0.5% del salario del trabajador. O sea que este trabajador que gana 10 mil pesos, él está transfiriendo cada AFP 50 pesos. 50 pesos. 50 pesos mensuales son de 20 pesos. Mensuales. Eso es por un trabajador que gana, tiene un salario de 10 mil, uno que tenga un salario de 100 mil, son 500 pesos y así sucesivamente. En el sistema ahora mismo hay 1 millón 660 mil trabajadores que están cotizando. Entonces cada uno le está entregando una comisión administrativa a la AFP por cuidar ese dinero. Pero en el caso dominicano hay una comisión que es quizá única en la región, que es una comisión complementaria, que es la que está generando el excedente o el exceso de rentabilidad. Esa comisión complementaria se calcula en la diferencia entre lo que los fondos, la rentabilidad de los fondos de pensiones en relación a la tasa de interés de los certificados de depósito. O sea que si los fondos de depósito fue de un 8%, ese excedente de ese 2%, las AFP se ganan el 25%. Entonces eso provocó que el año pasado las AFP tuvieran como de utilidades 3 mil 105 millones de pesos admitidos por ellos, por la DAF en un comunicado de la semana pasada. Un comunicado muy entreverado. Sí, lo interesante es que si uno compara esos 3 mil 105 millones de pesos con el capital que aportó cada dueño de la AFP, ¿ustedes saben cuánto aportaron los dueños de la AFP? 1 mil 500 millones de pesos. O sea que en un año... Entonces la situación crítica que genera este excedente de rentabilidad es que esos recursos pudieron ir a la cuenta de los trabajadores y pudieron engrosar la cuenta de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la pensión de los trabajadores que están cotizando el actual sistema de seguridad social en pensiones va a depender de qué? De lo que tenga ahorrado en sus cuentas al final de su vida laboral. O sea, después de 30 años cotizando y si usted tiene recursos suficientes es lo que le va a garantizar una pensión digna. Ahora, ¿qué pasa? Que los estudios, los análisis que se han hecho, incluyendo los mismos de la CIPEN, de la Superintendencia de Pensiones, indican que las pensiones promedio van a ser muy bajas en República Dominicana. Si bajas son en Chile y por eso la población se moviliza, en Dominicana va a ser mucho más baja. En Chile aspiran a un 60%. Pero aquí estamos estimándolo a un 23%. Un 23%. Entre un 22 y 23%. ¿Por qué aquí en República Dominicana el trabajador después de 30 años o 40 trabajando se va a jubilar con el 22% o el 23%? Y en Chile, ¿qué es donde están protestando con el 60%? ¿Cuál es la diferencia? Usted acaba de mencionarlo ahorita con relación al tema de los peajes. El bajo salario. Salarios bajos, salarios inestables. Y tasa de cotización mucho más baja. Nosotros estamos cotizando un 8%. En Chile están cotizando un 10%. Y hay países que llegan hasta un 15% de su salario. Pero evidentemente, con salarios tan bajos como República Dominicana, poner al trabajador a cotizar, a pagar más, eso significa que va a tener menos dinero. Entonces aquí tenemos un problema serio de mercado laboral. Y ese problema lo estamos traduciendo, lo estamos... Al futuro, en los niveles de pensiones tan bajos que vamos a tener. Y se calcula 23% de su salario en caso de que esa persona trabaje de manera constante. 30 años. 30 años constante. O sea, 360 cotizaciones mínimas. Serían mucho menos. Son 30 años. Y el problema está en que ahora mismo tenemos 1.6 millones de trabajadores, o sea, 1.660.000 trabajadores cotizando. Pero en el mercado laboral tenemos 4.400.000 trabajadores ahora mismo. De los 10 millones de dominicanos, hay 4.400.000. Esa es la población ocupada. Pero solamente el 37% está cotizando la seguridad social. ¿Qué va a pasar con los demás? Porque también tenemos que preguntarnos, ¿qué va a pasar con los que no están cotizando? Entonces, tenemos un problema de cara a futuro, pero también tenemos un problema actual. ¿Qué está pasando con los pensionados que tienen, con la población de 60 y más ahora mismo? ¿Qué va a pasar con la población que cuando entró este nuevo sistema de capitalización ya tenía 45 años y que no le da 30 años para cotizar? O sea, que la posibilidad de una pensión digna se aleja cada vez más en ciertos segmentos de la población. A mí me hicieron un estudio y yo iba a recibir menos de mil pesos. Claro, por el tiempo cotizando. Por el tiempo, por el tiempo. Entonces, en el caso de gente como Montagracia, por ejemplo, que no habrá tenido el tiempo suficiente, ¿lo que se lo dan, no se lo dan todo de una vez? Se le devuelve el saldo, se lo devuelve después que cumpla la edad requerida, que es 60 años, creo. Pero el objetivo de un sistema de protección social no es devolver el dinero. Es que exista la protección. Porque es que exista la protección, es que exista la pensión. Entonces, ¿qué está pasando? En Chile la población se está movilizando por la baja tasa de reemplazo, la tasa de pensiones. En Perú, ¿qué hicieron los legisladores? Porque buscaron una solución más, digamos, faraónica. La solución fue permitirle a los afiliados al sistema de pensiones en Perú a que retiraran hasta el 95% de sus recursos. Pero si los retiraban, entonces se destruye el sistema. Exactamente. Entonces, la solución, en el caso de Perú, es una solución que no resuelve. El tema de vivir la vejez con una pensión digna, que es la preocupación que debemos tener en el caso dominicano. Vamos a hablar un poco de las ganancias. Quisiera pedirle al director, está consignado, a ver si podríamos tener para luego preguntarle a usted algo de cómo es posible que la sociedad chilena, para que la gente vea esa gran movilidad en Chile, de la gente protestando en la calle, más de un millón y medio de personas, y por qué aquí no hay como un espíritu de cuestionamiento. Antes que llegue eso, preguntarle sobre las ganancias de las AFP. Bueno, ahí están viendo ustedes, bueno, era la gente que se desplazaba por todos los metros y todo en Chile para protestar. Se calcula que un millón y medio de personas salieron a las calles diciendo no a las AFP. Es la segunda vez, ¿no? Es la segunda vez que lo hacen, pero además, aquí compartimos un reportaje la semana pasada de la crisis de los fondos chilenos, la propiedad con la que la gente habla de sus asuntos. Y si uno habla con un ciudadano europeo, generalmente te está diciendo, bueno, yo tengo tantas cotizaciones. Cuentan sus cotizaciones. Están atentos. ¿Qué pasa en República Dominicana, donde parece que la gente podríamos estar haciendo aquí mismo una encuesta y preguntarle cuál es tu AFP y no hay duda de que probablemente algunos de los que están incluso trabajando en una planta televisora te aparezcan dos que te digan, ay, yo no sé, yo no tengo ni idea. ¿Qué es lo que pasa para ese nivel de desinformación en todo lo que tiene que ver con la seguridad social en República Dominicana? Exactamente. Falta mucha información, mucha información. Eso es trabajado. La desinformación es trabajada. Sí. Pero falta, sobre todo, para los afiliados del sistema. Aquí la preocupación del día a día es el seguro familiar de salud. Y aún así hay mucha... Hasta en eso. Hasta en eso hay mucho desconocimiento. Pero que en la parte de pensiones, tú le preguntas a un joven que tiene dos años trabajando, no sabe en qué AFP está, no ha recibido el informe que debe recibir mensual, no escogió su AFP. Bueno, con lo de escoger la AFP es un drama, porque con escoger a una AFP, a mí me pasó que mi hija que nunca ha trabajado ya está en una AFP. Ya está en una AFP porque ese fue el trabajo inicial que hicieron las AFP. Ellos se aseguraron de que toda la población que podía trabajar en algún momento estuviera ya presa. Pero eso es ilegal. Eso es ilegal. Eso se hizo. Bueno, Arismendi lo ha dicho, lo ha escrito. Eso se hizo a principios del 2003, 2002, cuando comenzó el sistema de pensiones nueve. Bueno, y en la ARS ahora descubrieron que se estaban robando afiliados. Que yo, por ejemplo, estoy en una ARS y de repente iba y me decían, oye, usted no está, y era que estaba en otra. Y bueno, nosotros comenzamos con nueve AFP, ahora tenemos cinco. Se acaban menos. Que se fusionaron algunas y hay dos nuevas. Entonces, la pregunta mía es cómo esas dos nuevas se van a posicionar en un mercado donde la AFP tiene... Oh, pero eso es fácil. Que bajen la tasa. Que bajen la tasa. La tasa de... Porque yo te voy a ser sincera, si esas dos nuevas bajan la tasa, la primera que se va a anotar en una nueva, voy a ser yo. Que bajen la tasa y que informen a los afiliados y que faciliten. Uno de los problemas para el traspaso, en el caso dominicano, es que nosotros tenemos que ir a las dos AFP. Para poder traspasar. Si yo quiero traspasarme de ARS, yo voy a la ARS que yo quiero ir. Ajá. Y solamente tengo que ir una sola vez. Pero en el caso de las AFP, tengo que ir a mi AFP de origen y después a mi AFP de destino. Y no me pueden poner obstáculo. Entonces, me ponen obstáculo el AFP de origen. Primero porque no hay oficina suficiente. Parte de este exceso de rentabilidad es que los gastos operativos de las AFP son mínimos. Porque lo único que tienen que hacer es mover dinero. De un sitio a otro. De un sitio a otro. Y aquí en Dominicana, el 70% de los recursos están en bonos del Tesoro, en bonos del Estado. Yo intenté cambiarme de AFP hace dos años. Sí. Y fui a la oficina de la que me correspondía. Primero me dio brega estacionarme porque no hay estacionamiento. Para que no vaya. Evidentemente. Y después, tuve una hora y pico esperando el sistema. Ah, sí. Como esperando el sistema. Como la financiera. Cuando tú vas a crecer un problema. El sistema no ha llegado. La idea es que... Que tú te canses. Que te canses y no vuelvas. Que no vuelvas. Y que de eso así. Que no tienen un sistema. Pero a quién le toca regular para que una práctica tan abusiva no sea la constante. El sistema nacional... La superintendencia de pensiones. Yo creo que hace falta... Eso como no sirve para nada. Sí, hace falta modificar la ley. No, no, eso no sirve. Hace falta modificar la ley. Sobre todo para disminuir ese cálculo, esas comisiones que generan excedente de rentabilidad. Vamos a poner superintendencia de pensiones. A ver, ¿cuándo fue la última vez que esa gente habló? Vamos a poner superintendencia de pensiones. A ver, ¿cuándo fue la última vez que uno vio hablando algo que sirva para la gente? Si no es que hable cualquier cosa. No sea mala. Si hagan ese ejercicio, superintendencia de pensiones. A ver, ¿cuándo fue la última vez que esa gente habló del dinero que van a ganar esta gente? Todo el mundo hablando de eso, pero eso no se habla. Pero un dato interesante, mucha gracia, Edith, es que nosotros tenemos 3.2 millones de afiliados al sistema de pensiones y solamente están cotizando, ya dije, 1.600.000. O sea, que la densidad de cotizantes, o sea, la cantidad de cotizantes es la mitad, un poquito menos de la mitad. Entonces, ¿qué significa? Para, en este modelo, si yo no cotizo de una manera continua, no voy a tener una pensión decente. Entonces, eso afecta mucho incluso a las mujeres en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque la tasa de ocupación de mujeres es mucho más baja que en los hombres. Y segundo, porque las mujeres, con el tema del embarazo, se retiran por tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que la posibilidad de las mujeres de tener mayor número de cotizaciones es más bajo. Y en algunos países, precisamente, se toma medidas para compensar esa falta de, esa salida, esa disminución en las cotizaciones. Y vi que, por ejemplo, en el caso chileno decían las mujeres que le calculan una vida más larga que la del hombre, porque así es la esperanza de vida aquí también, para las mujeres es más que para los hombres. Lo que pasa es que en República Dominicana tienen uno común que es inalcanzable casi, que son 110 años. Sí, la tabla de vida que utilizan acá también debe revisarse. Debe revisar, yo no sé dónde calcularon eso. ¿Pero hay algún lugar del mundo donde la gente dura 110 años en promedio? No, no. ¿Los de las AFP, la familia de ellos? La tasa de esperanza de vida más alta está en 87 años. La familia de los legisladores. Porque es que hay que saber que, miren, porque hay que decir que las AFP no se quedan con los cuartos de la gente. Ellos te lo van a devolver. El hecho es el trámite. Ellos se quedan con la ganancia, la parte de la ganancia. Ah, claro. Es inmoral. ¿Y cómo te lo voy a devolver también? ¿Y si tú te mueres? Porque si yo tengo, me pensiono a los 60 años y lo que logré ahorrar solamente me da para 10 años, ¿qué voy a hacer después que tenga 70 años? Entonces, al final, todo vuelve aquí al Estado. Porque al final va a ser una responsabilidad del Estado. No hay noticia de la superintendencia de pensiones de la República Dominicana. No hay una noticia. ¿Sabes qué no hablas? Todo lo que sale es del exterior. Y yo estoy segura que si yo sigo preguntándole a Google, va a salir la fiesta de Navidad. No hay nada. Porque él hizo tres fiestas de Navidad al superintendente de pensiones con distintas orquestas. Entonces, no hay nada. Eso no funciona. Una de las características que uno aprecia en el sistema de seguridad social, no solo para esto, sino casi para todo, es la desinformación que de alguna manera es como si fuera trabajada. O sea, es la falta de orientación en problemas que ellos saben. Si uno ve riesgos laborales, la gente no domina. Muchos ciudadanos no saben que si tienen un accidente de su casa al trabajo, del trabajo a la casa, pueden reclamar. Nosotros estuvimos aquí al director de riesgos laborales. Y ese día entraron más casos allá. Y gente que llamó aquí, después llamaron acá para decir, solucioné mi problema. Pero lo solucionaron porque tenían la información. Y fíjate que por eso el excedente de riesgos laborales es tan alto. Si tenemos el sistema de salud, cuando vas a un médico, todavía en estos tiempos vas a una farmacia. Me decía alguien el otro día, a propósito de un comentario de Altagracia, que lo escribió en Twitter. Fui y me dijeron que el médico que me hizo la receta no está en esa ARS. Eso es ilegal, no tiene que ser. Simplemente basta usted si se hace medicamento. Pero estamos de eso. Y en pensiones es peor. Porque entonces la... Es para el futuro. Es para el futuro. Y la gente no entiende que es un derecho tampoco. Exactamente, que debemos construirlo hoy para tener una buena pensión. Sobre todo por el modelo que tenemos. Que es el de cuentas individuales o el de cuentas de ahorros. Entonces en ese modelo es importante crear una cultura previsional. Desde lo más pequeño. Porque si no conocemos cómo funciona, que debemos ahorrar. Incluso hay posibilidades de mejorar tu saldo de pensiones si tú... Hace aportes voluntarios. Pero la gente a uno no le da deseo de hacer aportes extraordinarios. Bueno, con salario tan bajo... Primero con salario tan bajo y luego para que la ministra... Hay el tema del salario bajo y hay el tema de que si la ganancia de mi cotización... Ah, no, no, claro. ...se la va a quedar otra para que yo le voy a entregar dinero. Exactamente. Así es. Un aspecto. Cuando comenzó el plan de pensiones en República Dominicana, poco de comenzar, hubo un intercambio de comunicación de las autoridades norteamericanas que luego se hizo público por los Wikileaks. Si ustedes buscan pensiones dominicanas, Wikileaks, van a encontrar cables que las autoridades de la embajada norteamericana advertían que a sus ciudadanos y a los estamentos del gobierno norteamericano que no se vincularan a este sistema porque era de alto riesgo, era poco transparente, la calificación era de poco transparente y acabamos de salir de la gran crisis bancaria y decían, podrían eventualmente tener el mismo colapso. Bueno, ¿cuáles son las garantías que tiene este pueblo de que con ese dinero que tiene ahí ya no se va a inventar y de que hay una seguridad en un país donde han colapsado tantos bancos y de repente dicen que donde había 10 no hay nada? Sí. Hay que reconocer que en torno al nuevo sistema dominicano de seguridad social se creó una nueva burocracia un poco para asegurar que la continuidad y garantizar que esos fondos no colapsaran si hubiera alguna crisis económica como el caso de 2003-2004. Entonces, las decisiones se toman en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es un órgano tripartito. Tenemos la superintendencia de pensiones, tenemos la superintendencia de valores, tenemos la Comisión Clasificadora de Riesgos, pero además la ley especifica que las AFP colocan esos recursos, pero esos bonos y esos están salvaguardados en el Banco Central de la República, ¿no? De manera tal que si una AFP quiebra, no quiebran esos bonos. Entonces, ahora mismo el 70% de los recursos están colocados en bonos del Estado que tienen garantía soberana. ¿Pero eso es una obligación o eso que da distracción de la AFP? Ahora mismo la distribución de cómo las AFP están colocando su... Pero yo digo, la decisión de llevarlo, por ejemplo, al Banco Central, que es una garantía, o a un estamento estatal, ¿es una decisión de la AFP porque le resulta rentable? No, no, eso es una decisión de los órganos rectores. Ah, ok. Existe un mecanismo que se llama Cebaldón, que ahí están todos los bonos. De manera tal que no hay posibilidad de que una AFP quiebre y se lleve con ellos todos los... Lo que ahí podría pasar es que algunos de esos bonos tengan un alto riesgo. Ya. Entonces, a mayor rentabilidad también mayor riesgo. En el caso de los bonos del Estado tienen garantía soberana. Pero en el caso, por ejemplo, de un bono de una empresa privada, si no están bien clasificados, bien valorados, puede haber, la empresa puede perder y ahí podría haber una disminución de la rentabilidad. Lo de Wikileaks dice, los bancos dominicanos no están contrañidos por los controles reguladores que limitan la inversión en industrias no relacionadas con los bancos. Eso fue tras la crisis del 2003. Exacto. De hecho, las inversiones... Bueno, aquí está aquí. El gobierno norteamericano no debe invertir en los fondos de pensiones dominicanos debido a la extremadamente alta posibilidad de perder los fondos debido al fraude y a la corrupción. Basado en el estado actual de la Cosa, en la República Dominicana, la Embajada Norteamericana en Santo Domingo urge encarecidamente al Departamento de Estado a no autorizar la participación en el sistema de seguridad social local. La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo urge al Departamento a aprobar nuestra solicitud para situar los dineros de la pensión del personal en fondos de pensiones situados en Estados Unidos. Sí, eso fue más o menos en 2004. 2011 fue. Ah, fue 2011. 2011, que ya se suponía que muchas de las medidas precautorias del sistema... No, este de 2005. De 2005. Ah, 2005. Pero eso es recién salido de la crisis bancaria. Y hay que recordar que nosotros iniciamos este sistema. ¿El 2001? No, el 2003. Las pensiones comenzaron en el 2003. Yo entiendo eso de... Empezaban a cotizar en el 2003. En el 2001 fue que se aprobó la ley. Se aprobó la ley. Yo entiendo que aquí te dicen, bueno, y a mí que me tocó cubrir los juicios en los procesos bancarios, que fui a todos, y en el caso de Baninter, todas sus audiencias, pensar que sí, que efectivamente República Dominicana tomó medidas precautorias en términos de la seguridad y de las garantías para el dinero de los ahorristas. Entonces, no deja de sorprenderme, en cierto modo, y de ser una advertencia, y te da cierto susto, de que todavía hoy tengamos un caso como el Banco Operario. O sea, pese a todas las medidas... O el providencial. O el providencial. Que te digan hoy que el Banco Operario prestaba así, que... Y ese desorden, y tú dices, oye, me... Pero ahí hay fallas de regulación. Pues claro, entonces, claro, se supone... Hay fallas enormes de regulación. Tenemos un sistema que se supone ya protegido, que tiene una experiencia, que tiene una vitalidad. ¿Cómo es posible que usted tenga un... Bueno, nosotros tratamos, en la ley 8701, el país trató de blindar esos fondos. ¿Qué el blindaje? Pero eso, ese blindaje es... De pa y coco. Bueno, sí. O sea, ese blindaje puede... Depende de la fortaleza institucional también, y de la fortaleza en la regulación. Y si depende de la fortaleza institucional, no tenemos nada. Hacemos un cambio a esta hora. Vamos a ir a una pausa brevemente, y seguimos conversando con el economista Jeffrey Lizardo. Sí.